Entonces es tan bonito cuando tú tratas a alguien que cree, pero es una fe no religiosa, ¿no? No, no es un doma. No, no es un doma, sino es algo de que el corazón le dice, esa es la posibilidad. Me siento convencido que esa es la solución, por ejemplo, porque la solución se hace real. Real. Se hace real dentro de esta en realidad, ¿no? Y qué bonito cuando uno ve que las personas que están de frente, no por el ego, pero que uno les deja una semillita, aunque casi todos llegan. Yo me he dado cuenta, mucho tiras de espíritu de eso. Qué bonito que el que está al frente se le deja la semilla de la búsqueda. La búsqueda. O sea, como dice, es ricuda contaminada. Sí, es como. Como dice ricuda contaminada. Y es una buena contaminación. Sí. En vez de contaminación, ¿sabes qué es? Es un abono. Un abono, sí. Hay que quitarle el término contaminado. Es ese abono. Porque el que está contaminado suena como un cuerpo. Como negativo. Sí. Dentro de los conceptos de nosotros comunes, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito que ellos empiezan a indagar. La mayoría de los pacientes que me están llegando y los que siempre he tenido, se están volviendo investigadores de esto. No, qué bonito. O sea, que tan chévere que yo, de una u otra manera, les estoy llenando una información que a mí me convence. Sí. Y les estoy dejando a ellos. Pero no es porque yo les deje, ¿no? Sino porque ellos accedieron. La conciencia. Sí. Ellos accedieron a eso que están necesitando. Y casi todos de verdad ahora están leyendo sobre sanación, sobre... Hasta hace poco tuve uno, muy escéptico. Entonces yo le dije a él, hagamos una cosa. Última palabra. Le hago la terapia los días que sean, sabiendo que tú eres un escéptico al tremendo. Pero pagas. ¿Le dije yo? Sí. O, corta de una vez. ¿Qué dijo? Sigo. Yo no quedé contento con el trabajo de él. No. Había mucho efecto, sí. Pero, sí, mucho. Pero al último le dije, la lección es que tú pagas. Los errores. O sea, si alguien, cuando, le dije, cuando sientas algo, no lo hagas por obligación. No lo hagas por obligación. Si tú ves que esto es mierda, cortalo de una. No lo hagas por miedo ni por pena ni nada, porque viaje o porque no, fresco. No, más bien ya lo de los viáticos y ya lo hagas. Dije, a tiempo estoy diciendo, porque son tres días o cuatro días que nos vamos a dedicar a esto. Dijo, no, adelante. Dijo, en el último día, concluyó. Dije, sí, hay un efecto. Al siento un efecto. De todas maneras, se... Dijo, no había tocado. Sí, dijo, hay un efecto. Pero... Pero no. A mí esto no... No me convence. No, no me convence. ¿Qué efecto estuvo? Que el grado de... De depresión. Sí, le disminuyó. O sea, hubo como una degradación del conflicto. O sea, que sí queda algo. Sí, se degradó y se disminuyó. O sea, se suavizó. Yo le dije, bueno, hay dos posibilidades. Que ahorita tú empiezas en la etapa de sanación, en la cuarentena. Y vas a ver más... ¿Verdotos? Resultados, sí. Después de tanto tiempo. No, 40 días. Le dije, puede ser 20. Pero démosle el término de cuarentena. Así a lo entro. Es como una etapa de que el cuerpo se va a adaptar a... Sí, todo eso está adaptándose. Como cuando uno se queda un vestido. Yo hablo con él todavía. Porque yo hago amigos. O ellos se hacen amigos. Yo no sé. Somos muy compatibles. Y yo también pintaba en una época. Entonces también hay otra compatibilidad ahí. Y sí ha tenido unos cambios. Pero soy acértil. A pesar de que ha tenido cambios. Entonces yo le decía a él. Eso es una reventa. ¿Te crees? Sí, el ego. Sí. Es una reventa. Tiene... Tiene... Claro, el ego es el reventa. Tiene un ego muy mal evitado. De la hora que educarlo. Y tú eres rebelde, no más. Simplemente porque a lo último... Tú estás creyendo en cosas muy inconscientes que no me quieres decir. Pero yo estoy seguido aquí a él. Estás creyendo en algo. En el efecto, en las palabras. Y... O de pronto también a veces lo que se sucede es que uno tiene... O sea, uno está viviendo un conflicto. Pero... Está ese conflicto que le va a sentir mal. Pero... Pero... Además de lo que estimen que le ha cumplido mal, hay una satisfacción también. Hay como un gozo también. Hay como una visión de... Hay como una visión de... Hay como una visión de... Entonces, ellas no quieren desprenderse de eso. De pronto porque vienen aquí una... Hace una restricción. Puede ser de la mujer, de los padres. Claro. Entonces, todo eso... Estar ya que él va a estar amigado. Yo te expliqué... Yo no sé si ya te dije lo de la... Lo de las adicciones... ¿Cómo es que se crean en el cuerpo físico? No, no, no. ¿Eso lo va a hablar en el curso? No, de eso sí, no, no. No hemos hablado nunca de eso. En el curso, pues lo que te lo voy a decir acá. El cerebro... Yo creo que sí te lo dije. De pronto, pero en otras palabras... El cerebro tiene el hipotálamo que es el laboratorio... Químico. Donde allá hay interacciones de sustancias. Y ahí sale la dopamina... Y todas las finas. Hasta Josefina sale ahí. El hipotálamo. Sí. Y es una cosita chiquitita. Cuando tú sufres... Un ejemplo... Tienes a tu esposa... Y la señora te maltrata verbalmente... Y tú le haces el amor... Después de una pelea que te dieron... Y tú dices... ¡Eso es tan rico! Soy el más potente... Porque es que me han llegado esos casos... Pero explicándolo neurológicamente... Y a través del hipotálamo... Sucede así... ¡Eso es tan rico! He descubierto que... Es más también por ego... Y el ego sexual más... Cuando es macho... No tengo ni nada... Y veo que los resultados son mejores... Entonces... Él nos está dando cuenta... Que el hipotálamo está generando una sustancia química... Una sustancia química que hace que él sea más potente... Y él... A lo último... Asocia... ¿La verdad? El maltrato... Sí... Todas esas cosas... Con una satisfacción... Sea... Con la esposa... Sea para... Comprar algo... ¿Te aconsejlas de satisfacción? Sí... Entonces... Por ejemplo... Va a comprar algo y la esposa lo puya y... Compre rápido eso... Y lo maltrata... Y él compra... Ya no es sexual... Sino ya es... Empieza como a... Asociar... Y a generalizar... Llega el momento en que es alguien... Que quiere solamente... Obedecer... A través de... Órdenes pesadas... Pezadas... Maltrato... Sí... Y le pasa a las mujeres... Entonces ellas... Muchas dicen... A mí han hecho en terapia... Me dicen... La reconciliación... mi concepto es la mejor después de que mi marido me pegó las reconciliaciones en la cama eso es lo más delicioso son adictas a una sustancia que ellos no entienden y es una sustancia que se agrega en el sistema lo pasa a través del sistema nervioso y trae gozo entonces ellas hasta que no vuelvan a entender o uno de hombre, la dignidad del hombre no logra hacer y todas las emociones son químicas la de llorar, la de la alegría todas son químicas y el hipotálamo crea una sustancia para cada emoción y al último uno lo que hace es generalizarla así como un miedo el miedo se vuelve general ya no es la bicicleta sino son los carros, los aviones todo todo pasa lo mismo usted le termina teniendo miedo hasta las otras personas claro usted le siente que es una persona y usted comienza a acomodar pero usted no sabe por qué y empezó por una cosa particular y al último se convierte en algo general entonces es tan sabio el sistema así como nosotros buscamos felicidad le damos un concepto a la felicidad así sea con lo que otros censuran el maltrato y se vuelve adicto el cuerpo y la mente a esas emociones es que yo he visto colombia pareja mujeres que por lo menos tienen un marido alcohólico, maltratador y usted la ve ahí pero usted no te va y duran años pero por qué no te va usted no puede evitar de estar aquí es que le decían que ustedes comienzan a justificar claro es que si no fuera porque y a culpárselo es culpa mía me pegas por culpa mía la culpa la tuve yo y es que no se fuera porque despierta a ver que le doy más tela de que le doy más mexicano y ellos no entienden eso la explicación de procesos tanto físicos aunque en mi concepto la física no existe esto no es física en mi concepto el concepto de esto es una partícula más pesada que un cuantum si cierto pero es la misma cosa y eso que hay más cosas pequeñas pero todavía no hemos logrado darle nombres y esas cosas porque sigue el universo o sea, sigue la llamada definitivamente en infinitud entonces para mí esto es una partícula porque si esto a nivel universal hacia arriba no hay nada o sea o sea que la física en sí no existe lo que pasa es que en el espacio de nosotros al tamaño de nosotros nosotros llamamos físico lo que podemos ver y tocar y intentar lo podemos aportar si, lo siento sentido o sea lo externo a eso le damos lo llamamos física esto es la física esto es pero el cuantum es físico es el último y así como el cuantum es cuántico eso también es cuántico porque está hecho de partículas y porque no hay nada o sea al nivel que el universo no al nivel que el universo no hay nada hay alguien más grande que tú y más que tú y lo dicen por allá en el curso de mirados también claro entonces esta vez son partículas y el cuantum también está compuesto de partículas no hay nada que esté por tú solo todo está bonito todo está bonito nosotros un animal el que vive en solitario no está solitario por eso se dice que uno con cien duermes con mi mujer igual yo conmigo mismo yo duermo conmigo mismo no y al último uno dice quien duermes con su mujer no, uno duerme con la mujer no, uno duerme con la mujer ella duerme ahí ella duerme ahí yo duerme ahí pero los dos no están uno, dos y tres es simbólico como dice Erwin es que a otros tienden la cama como yo no ve gente todo yo no sé qué son un ecuático perfecto ah claro y tienes el doble como cura claro cuando yo te decía en una época que que podemos acceder al que está mejor que nosotros si por ejemplo yo accedo mucho ya 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 sabe cuál es la solución ya tiene la él nos pasa su información la solución o sea yo por ejemplo accedo mucho a un Juan que es muy conocido que cada vez es mejor que le encanta estar en el público yo accedo mucho a ese Juan igual que lo que pasa a veces es que como la la comunicación con el medio cuántico la tenemos cortada pero en sí porque uno mismo no porque uno la corta si uno la corta porque uno la corta porque él está ahí y yo estoy ahí cierto y él en algún momento posiblemente esté accediendo a ese Juan que es más imperfecto conscientemente de pronto no la tenga la consciencia de ese Juan que yo siempre accedo o hay muchos que accedo a Juan que uno cuando él posiblemente está consciente de que accedió a mí como cuando yo recuerdo a un Juan anterior que era más ignorante posiblemente él me esté recordando ¿cierto? o él me esté accediendo y yo estoy accediendo a él porque nos invocamos los dos eso solo lo sabe allá en Cuánto en Cuánto en Cuánto en Cuánto no sino en ese campo ¿cierto? ¿Usted no ha leído un libro que se llama El Campo de Jim Martala? si muy excelente ¿pero dónde lo consigue uno? me lo mandaron busca por Amazon ahí me lo envió un señor que me dijo que lo compró por Amazon de esa manera yo también averigué si de pronto está y lo pedimos por Amazon es lo que estamos hablando si, si es un libro ¿y el campo es Dios en víctimas? si es de todos ¿no? pero Dios no es un hombre no, no, no Dios no es una figura antroponótica nosotros la volvimos antroponótica es más que todo es como inteligencia es que hasta nosotros somos ese campo o sea, no sé que ese es el campo somos una rubita ahí en el campo pero somos el campo porque toda esa información está con nosotros claro lo que pasa es que nosotros somos limitados porque quisimos ser limitados como dice Rui Rui yo no vengo a cortarle nada yo vengo de o sea, yo no vengo de señales yo vengo de recordarle así es que la información ya está en usted y si tú vas a Platón por allá en el siglo IV ante Cristo hablamos del siglo IV Platón dice Platón dice en cuanto a eso dice nosotros somos religiosos o sea, estamos recordando conjunto con nosotros lo que ya parece lo que dice que no olvidas y cuando él habla del mundo ideal es lo que nosotros estamos haciendo hoy o sea, caemos en la tierra él dice que nosotros somos estamos presos en la tierra y que caemos nosotros nos encarnamos y estamos bajo la ley material la ley materialista y es cierto, la materia tiene una inclinación contra nosotros que nos opaca ¿para qué vinimos? nos opaca la realidad nos opaca muchas cosas y en la medida en que nosotros estemos más identificados por la misma materia porque la materia se comunica a través de sí a través de todo a través de lo que existe a través de la ciencia y nosotros no vemos como veía Platón nos dejamos nos fusionamos con la materia con la materia y creemos que somos materia y creemos que el espíritu la materia cree que es necesario la materia para el espíritu y es lo contrario es todo lo contrario el espíritu no, la materia la materia no necesita el espíritu o sea, somos somos creemos que somos ahí me afines yo digo que somos seres humanos con experiencias espirituales casuales sí y es lo contrario somos seres espirituales espirituales con experiencias humanas casuales creadas también por el espíritu y nosotros creemos tanto Newton cree que Newton dice la materia crea la espiritual pero ya Newton ya está caducando lo mismo que Darwin todos todos yo creo que han caducado pero hay que verles la espiritualidad de lo que hay que dejar sí o sea, hay cosas que han servido para llevar a la humanidad hasta aquí donde está entonces la ciencia la ciencia la ciencia es la que verifica y la que quiere comprobar todo a los cinco sentidos pero tenemos que no medir, comparar sí, sólo medición esto es muy galviniano muy Newtoniano pero si los estudiamos descubrimos o sea, este tipo podemos a estudiarlos muy bien descubre lo cuántico pero ellos no lo sabían entonces ellos le estaban dando era de acuerdo a su lenguaje del mundo o sea que nosotros estamos expresando el tica a través de un lenguaje que tenemos que posiblemente sea caduco a otro lenguaje que viene hasta adelante y nos van a ver las equivocaciones y no es que estemos equivocados es que la información se está comunicando mejor ¿cierto? porque ya está preparada la conciencia hasta que todo lo que ellos hablaron de la evolución sea como sea hoy en día se habla de la evolución pero ya trasciende de una evolución materialista a una evolución y ya trasciende por lo menos es la misma ley que dice Darwin pero lo vamos a decir ya no en el nivel del mundo sino a un nivel muy fuerte entonces que hace Darwin y que hacen ellos es hablando de esta parte que es la misma ley cuanta por eso te digo que esto no es materia para el universo es un cuantum es algo más pequeño porque nosotros como no hemos llegado al más allá para poderlos entender y nosotros le damos un nombre para el universo no hay nombre no hay nombre o sea se le da el nombre como para referenciarlo para entender sí entonces si en lo que lo que te estoy comentando Darwin y en última Darwin Newton los filósofos especialistas materialistas los filósofos no se han hecho de cabo lo que pasa es que los limitaron en este espacio que ellos y esa misma que ellos dijeron se puede ampliar en un lenguaje material lo limitaron en el tiempo de ellos si no y a la materia en la materia pero si tú escoges a cada uno y dice todo lo que dijo en el universal que nosotros estamos ahora ampliandolo pero no hemos hablado de multiliverso o sea también estamos limitando cierto claro porque hablamos de universo no hablamos de multiliverso entonces ellos nosotros estamos diciendo lo que ellos nos dejaron pero en un es la extensión más amplia entonces ya hablemos de todo lo de Darcy pero prácticamente y Darcy no se equivocó entonces ahí es lo que es lo mejor o sea ellos no se han equivocado lo que pasa es que también Enric Cordera o hablemos de Juan Guillermo como todos tenemos una identidad tenemos una historia diferente y tenemos una información igual pero accedemos a varias a diferentes informaciones muy parecidas quizá lo que yo estoy diciendo es porque son estudiantes y Enric está pensando de acuerdo a lo que es él y les está dando la información de acuerdo a lo que es él yo estoy diciéndole de acuerdo a lo que yo soy ¿cierto? y de pronto el día que me encuentre con él vamos a chocar ¿de pronto hay...? claro porque cada uno accede a la información y la interpreta la interpreten la experiencia la interpretención la verdadera experiencia sí es un gamín tú conoces un gamín y tú le hablas el término más sencillo es esto y ellos nos van a dar un conocimiento que ni siquiera nos pasamos por la parte entonces es una persona lo que llamamos nosotros gamín es una persona sin... es muy limitado ¿cierto? son solamente en sus tres concepciones sí que yo nací en la porquería porque el mundo es una porquería y así soy y así me voy a crear toda la vida sí y no pienses sino en comer, dormir y cagar ¿cierto? y lo poquito que le llega de información ahí la recepción es muy limitada si tú le hablas de lo que estamos hablando él de acuerdo a la experiencia que ha vivido va a expresar su concepto y de pronto accedamos a una información que nos va a servir a nosotros para enseñarla excelente porque todo llega por sí porque toca ¿cierto? y posiblemente nos está enseñando mucho y nosotros nos hemos dado cuenta y él como partícula humana como célula de esta sociedad eso es culpa de... esa célula oscura cancerígena digámoslo así es... 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 que se se materializan en la célula pero la información que él nos va a dar posiblemente sea tan bueno si nosotros logramos entender ese mundo de él si lo vamos a interpretar en... Que lo limita a uno porque uno se creyó de esa realidad materialista. Sí, se creyó uno de esa realidad material. Entonces es muy, muy, muy positivo. Muy positivo. Hacerlo entender a las personas. Cuando tú haces una conferencia, cuando usted esté hablando con familiares. Bueno, con familiares es lo más peligroso y lo más difícil. Es la toxicidad. Es más con amigos, con panas, como se quiera llamar. ¿Por qué será que en la familia hay tanta toxicidad como tanta...? No hay tanta aceptación de lo que uno... Pues porque, digo yo, entre mi experiencia que también me pasa. Lo que pasa es que... Dicen que en Casa de Herreros, ¿hasta dónde parlo, cierto? En la Casa de Herreros hay muchas herramientas. Y hay un conocimiento común. Y hay unas experiencias comunes, pero son todas diferentes. Es comunes al ojo del observador, pero las últimas son todas diferentes. Entonces, uno se siente igual al otro. O sea, la esposa, mis hijos... Yo me siento igual a la... A excepción que tengas conciencia. Estamos hablando del común sin conciencia, ¿no? Entonces uno se siente igual y se siente con poderes. De autoridades. Donde todos son autoridades. Pero todos el ego... El ego le dice a uno, no, él es... Yo aquí mando. La autoridad que soy yo. Por tamaños, o por plata, o por jerarquías. O porque es el papá, etcétera, etcétera. Todos quieren mandar. En una comunidad que es común. Común, unidad. Que es la familia. Entonces ahí... Esta es la familia. Miren, los árboles. Está ahí captándolo en estos árboles. Esa es la familia. Esas son las personas. Todas son... Para el ojo son iguales. Para el observador. Para el observador son iguales. Pero en últimas, bueno, no son... Si uno se pone a conciencia a observar. El ego predomina en cada uno. Cuando llega una célula de estas, Familiales, A hacer despertar. Hay una reacción. ¿Por qué? Porque ese orden familiar, Al cambio le tiene mucho miedo. Al cambio. Y como es igual, Y como todos tienen autoridad, Ahí nadie cree en ese... En esa conciencia. No creen en esa conciencia. ¿Por qué? Porque es que lo vieron... Culicagao. Lo vieron camineando. Lo vieron alegándole a la mamá. Lo vieron... Le conocieron toda la parte oscura. Y cuando uno conoce la parte oscura de las personas, Inconscientemente, Pierde una autoridad. Inconscientemente. Al perder una autoridad dentro de ese grupo social, ¿Quién va a creer en uno? Los que no lo conocen aún. Los que no conocen su parte oscura. La sombra. La sombra. Entonces, ¿Por qué yo sé muy efectivo con mis pacientes? Así es mi informalidad y todo, Como tú me conoces. Porque la gente... Ve en ellos una autoridad, ¿cierto? Las personas ajenas ve uno autoridades. Ve uno respeto. Ve uno personas... Buenas. Eso va por ahí, por ese lado. Amorosas. Lo que no... Lo que no quiere aceptar en la casa. Lo que no es el plan. Lo que no es el plan. Cuando nosotros aceptamos... En una buena familia, Respeto y hay jerarquías y... Y todo es una autoridad. En el buen sentido de la palabra, Se puede hacer comunidad familiar. Pero como todos tiramos a nuestro lado, Como vimos al chino diciendo groserías, Como vimos todas esas cosas, Nosotros no creemos en ellos. No creemos. Porque le conocimos la parte oscura. Que bonito que nosotros, Conociendo la parte oscura de nuestra familia, Lo hubiéramos creer en ellos. Por eso es que uno... La familia es la que más contamina, Como dicen, La familia es la que más contamina. ¿Por qué? Porque para nosotros son... Son cuecas. Cada hijo, Cada hermano, Son cuecas. Y ellos nos pueden decir, Yo soy profesional y nosotros no les creemos. Si se fue de la casa algún día, Y como lo vimos gamineando y todo, No creemos. No les damos la oportunidad de que, De que ellos nos compartan sus felicidades. Hay familias, Si, Que han podido trabajar en comunidad, Pero muy poquitas. Son familias avanzadas. Pero, La sombra, Por ejemplo, Que tú me vieras en puteadero. Hasta donde, Eso tiene una trascendencia, En ese ejemplo que yo creía que era un hijo. Por eso es que yo en el Amazonas, Soy muy prudente. Es algo impactante, ¿No? Claro. Porque si una vez, Uno, Por lo menos que uno hace asociaciones. Claro, Es la asociación. La generalización de esas asociaciones. Porque por lo menos, Tú puedes, Tú puedes, O sea, La persona puede ser un gran progresista, Un excelente terapeuta, Un excelente terapeuta, Una excelente persona. Pero inmediatamente, Uno ve, Un comportamiento de eso, Uno va a la asociación. Uno me está, Me está mintiendo. Sí. Me está echando mentiras. Hay incoherencia. Y resulta que no es así. No. O sea, Lo que nos enseñó la cultura, Tiene una trascendencia, Para que nosotros asociemos, Generalizamos, Y automáticamente rechazamos. Uno rechaza automáticamente. Inmediatamente. Entonces, En últimas, Si nosotros fuéramos más observadores, Y más inteligentes, Pues, Cuando yo esté con él, Y él me invite a amputear, Vamos a ver, ¿Cuál es el fin? ¿Qué tal que él esté tratando a alguien? Terapia. ¿Qué tal que él esté escribiendo, Sobre esa experiencia? Exactamente. Pero nunca lo vamos a ver por ahí. Nunca lo vemos por la parte que debería de posiblemente ser. Contesta tranquilo.